Y entro como el micrófono y te digo lo que siento Adentro porque tú eres para mí Y entro como el micrófono y te digo lo que siento Adentro porque tú eres para mí Pános tu planeta y cada vecindadón Y re que y múziquí Cápo'o dentro de la Alemania Hay una voz más rápida Estamos yo y tú Dóxame στις νότες μας πρωí Για να χαρίζουν ζωή Να μην νιώθουνε πότε Τους μοναχοί Φίλοι που παρέμειναν χρόνια Πιστή Συνόδιοι πόροι μέσα στον ήρω Δύσαμε φτερά τα όνειρά μας Να πετάξουν ψηλά Να ταξιδέψουνε για μέρη μακρινά 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 Να ταξιδέψουνε για μέρη Είναι σπαρμή Οι επιλογές μας καδορίζουν το θέατρο της ζωής Και η ζωή είναι πολύ μικρή Γίνες κοινοθέτη στη δική σου ζωή Διαλέξες κομικά και τον πρωταγωνιστή Μα και τους ανθρώπους που θα απαρτίζουν κάθε σκηνή Y entro como el micrófono y te digo lo que siento adentro porque tú eres para mí Y entro como el micrófono y te digo lo que siento adentro porque tú eres para mí Mónica son o de número uno en la en la gastro-represidenta con el micrófono Mónica son o de chompsos o de nada Unrecognizante Unrecognizante